¿Y qué es esto de la teoría agorista? Vale, dentro de... bueno, si alguien conoce este tipo de teorías ya sabrá de qué pie cogeamos. Dentro de lo que son los sistemas políticos y económicos existe este sistema narcocapitalista que muchos somos conscientes de que es una utopía conseguir llegar a él. Que se mantenga luego, no creo que sea tan utópico. Esto es un debate muy interesante que hay mentes pensantes como Huerta de Soto, que yo diría que es el máximo exponente de esta teoría. Y el agorismo aboga por una transición a ese tipo de sistemas en el que, digámoslo así, el mercado negro gana mucho peso. Mercado negro no vamos a entender mercado de drogas, de trata de blancas... Bueno, un poco la economía sumergida termina siendo la que gana más peso, ¿no? Y eso se ha visto en otros momentos que cuando la mayoría de la sociedad hace algo subterráneamente, entonces el gobierno dice, bueno, se nos están mirando en la cara, pues vamos a hacerlo legal ya que estamos. Y así al menos podemos poner un poquito la mano ahí, por ejemplo, se ha visto en el tema de la marihuana en California, este tipo de sitios, ¿no? En el que, claro, todo el mundo está fumando María por ahí legalmente. Y dicen el gobierno, pues ¿sabes qué? Vamos a hacerlo legal. Y ya de paso, pues sacamos impuestos de toda la legalización que hacemos de esto, ¿no? Algo así. El trozo del pastel, digámoslo así, porque además, si nos ponemos un poco más filosóficos, parafraseando además a Escotado, que soy un lector muy a fan de él, ese tipo de leyes, ¿quién decide que son morales ponerlas? Estamos, a ver, es el tema de las drogas, porque es un tema bastante tabú, pero el tema de que dos personas puedan llegar a un acuerdo libre en el que ambas son conscientes de cuál es ese acuerdo y decidan, pues lo que te digo, si nosotros, yo te ofrezco un servicio, ¿por qué no puedo cerrar directamente ese servicio contigo? ¿Qué tiene que haber un externo con sus incentivos, que pueden ser buenos o pueden ser malos, a venir a decir esto sí o esto no? O si sí, tiene que ser bajo mis filtros. Eso me recuerda mucho al matrimonio, incluso. Mira, cariño, te quiero tanto que voy a poner el estado entre medio y firmar un papel para que te puedas quedar el 50% de mi patrimonio si esto no funciona. Esto es lo que te quiero, me voy a arruinar por ti.